¿Por qué me dejaste? Dime vida mía Sin decirme nada Dejándome solo y triste Y sin tu amor Me clavaste un puñal Y acabo con mi vida Lo grabaste en la espalda Pues no me di cuenta De tu falsedad ¿Cómo iba yo a saber? Que ya no me querías ¿Cómo iba yo a saberlo Si yo estaba ciego Y loco por tu amor? ¿Cómo iba yo a saber? Que ya no me querías ¿Cómo iba yo a saberlo Si te sigo amando Igual que en primer día ¿Qué bonito suenan los del norte hermano? Y no es mentira primo Me clavaste un puñal Que acabo con mi vida Lo grabaste en la espalda Pues no me di cuenta De tu falsedad ¿Cómo iba yo a saber? ¿Cómo iba yo a saber? ¿Cómo iba yo a saberlo Que ya no me querías ¿Cómo iba yo a saber? ¿Cómo iba yo a saber? ¿Cómo iba yo a saber? Si yo estaba ciego Y loco por tu amor ¿Cómo iba yo a saber? Que ya no me querías ¿Cómo iba yo a saberlo Si te sigo amando Igual que en primer día ¿Cómo iba yo a saber?